El rector del Centro Universitario de la Ciénega reconoció la labor del rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, en la flexibilización de la currícula, con la que los alumnos pueden cursar materias en distintos centros universitarios, y señaló que en comunidad se logran enfrentar y solucionar los retos que se presentan. Con poco hemos hecho mucho y prácticamente nos consideramos una comunidad. Es un trabajo en comunidad desde los alumnos, los profesores, los trabajadores de servicios, los administrativos, los funcionarios. Todos somos una comunidad que sabemos que el único objetivo que tenemos es aumentar la calidad de nuestra educación y la investigación, impactar a nuestra región. Gracias. Gracias.